Has publicado hoy un tema que comentábamos fuera de antena, yo lo he comentado también ahora en el programa, igual ha pasado un poco desapercibido, pero es que ya tenemos una nueva agenda. No nos había dado tiempo todavía, bueno, a terminar de aplicar la Agenda 2030, a terminar de denunciar lo que supone realmente la Agenda 2030 bajo palabras de cosas muy bonitas, porque ya sabemos los ODS lo bien que suenan, ¿no? Si no, uno no se para analizarlos, y resulta que ya tenemos una Agenda 2045. Cuéntanos, danos detalles de qué es lo que se ha aprobado. Sí, realmente es un poco lo que vienes diciendo, es la Agenda 2030 extendida, porque han asumido que no les va a dar tiempo a llevar a cabo los profundos cambios que quieren ejecutar en tan poco tiempo. Entonces ya están viendo a largo plazo cuál puede ser esa medida, y lo que se está haciendo es desarrollar una agenda que coloquialmente se ha denominado 2045, pero lo que se aprobó ya realmente se llama pacto de futuro, que luego podemos hablar sobre qué países han votado a favor y cuáles en contra, porque me parece interesantísimo. Y la gran novedad es que aquí, a diferencia de la Agenda 2030, no te venden los ODS maquillados, aquí ya van bastante de cara. O sea, os puedo leer algunas medidas, pero realmente son terroríficas. Por ejemplo, hablan abiertamente de fortalecer la gobernanza global, es decir, de limitar la soberanía de las naciones. También mencionan que van a llevar a cabo un pacto digital para que sea obligatorio que todas las redes puedan y deban identificar cuando un gobierno lo requiera a un individuo que ha podido decir X o Y en cualquier red social. Consideran que la financiación mundial a determinadas empresas, asociaciones o lo que haga falta, tenga que estar sometida a que esas empresas cumplan con todos los objetivos de desarrollo sostenible. También limitan el gasto en armamento, en un momento en el que además se están viendo muchos conflictos, a lo mismo que se destine tanto a ideología de género como a ecologismo. Es decir, consideran que ahora mismo son los dos cabios de Troya dentro de los ODS, tanto la ideología de género, en la que pueden entrar distintas materias, el feminismo, el mundo trans, también para otros sectores. Y por otro lado, el ecologismo, el cambio climático, y quieren apostar de lleno por financiar estos movimientos. Y por último, esta no la he terminado yo de comprender, porque creo que va a pasar más desapercibida, deberán respetarse las tradiciones indígenas, aunque los países en los que se tengan que desarrollar pues no consten sus leyes. Básicamente, tolerancia siempre con personas que históricamente han podido sufrir represión o pueblos que han sufrido represión, pues, oye, sus tradiciones habrá que respetarlas. Y bueno, pues podemos mencionar qué países las rechazan, pero desde luego creo que, aparte de todo lo que se está hablando a nivel nacional, que al final es muy interesante, y podemos hablar también del conflicto con Venezuela en estos momentos, con Rusia, Ucrania, con Israel y Palestina, es cierto que aquí hay un gobierno de élites, lo que se suele decir, o un gobierno mundial, que cada vez tiene más control sobre los ciudadanos, y luego esas medidas que aquí, diremos, son culpa de Sánchez. Yo creo que lo importante es que las mencionemos ahora para que en ese momento estemos preparados para decir, no, esto viene de Europa y por eso Europa no hace nada contra Sánchez, o esto viene de la ONU y por eso la ONU no hace nada. ¿Cuáles son los países que sí que han votado a favor de este nuevo plan? Que bueno, las cosas que has dicho, muchas suenan, dan bastante miedo, son bastante más claras que los ODS de la Agenda 2030, ¿y cuáles son los países que se han opuesto? Bueno, apoyarlo la mayoría, por eso ha salido adelante, creo, si no me equivoco, han sido 193 los que la han apoyado. Entre los que no la han apoyado, te puedo mencionar los obvios. España sabemos que no está. España la habrá apoyado, evidentemente. Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, España, da igual el año, porque en 2015 con otro gobierno fue cuando nos introdujimos en la Agenda 2030, cuando estaba Rajoy, o sea que España difícilmente no iba a someterse a esto. Realmente la gran sorpresa es Argentina, que lo ha rechazado. Porque luego hay países como Hungría, por ejemplo, que quizás en Europa sí que tienden a ser más duros. Luego también hay que entender el contexto de canación. Hungría tiene una dependencia de Europa que Argentina no. Entonces Argentina sí que se lo puede permitir. Pero ha salido la ministra de Economía, si no me equivoco, de Javier Milley, en el día de ayer en Nueva York, a decir que ellos se iban a oponer porque esto era una serie de leyes que anteriormente se habían negociado con el gobierno de Alberto Fernández y ellos consideraban que había cosas con las que no había que ceder. Ellos tienen una visión económica muy clara, saben cuáles son las recetas económicas a seguir para que Argentina se recupere y consideran que cediendo soberanía, no solo a nivel de libertades, sino también a nivel económico, lo que iban a hacer es poner a su país en una dependencia que ahora mismo es lo último que necesitan. Javier Milley se ha vendido como un personaje fuerte, como una persona que conoce muy bien las recetas necesarias para aplicar y lo último que necesita ahora es que le limiten. Y eso, mezclado con el tema de la censura en redes sociales, es lo que ha llevado a Argentina a no votar en contra, pero no asistir a la votación. Y si quieres explico cuál es la diferencia, porque al final el no votar puede parecer como un gesto de me da igual, no realmente, se hace porque al final tú sabes quién va a votar a favor y tampoco quiere Milley una foto con un gráfico en el que se vea que ha votado lo mismo que Rusia, que Irán, que Azerbaiyán, etc. Entonces, bueno, pues no voto, ha habido otros como Serbia que tampoco han votado, ha habido variedad, pero desde luego en Occidente la gran mayoría ha votado a favor de esto. Claro, porque Rusia e Irán, estabas comentando que ellos sí que han votado en contra y que entonces a lo mejor Milley, para evitar esa fotografía con esos países, o bueno, decir, he votado en contra como estos países, ha decidido no votar. Bueno, por lo menos ha tenido la valentía de no votar a favor de esto, que eso ya quiere decir bastante, además de un país tan importante como Argentina, y que evidentemente ha cambiado radicalmente el rumbo a para bien desde que está en el gobierno Javier Milley. Sí, totalmente, o sea, realmente la diferencia que hay entre Milley y los gobiernos que hemos mencionado de Irán, Rusia, etc., es que al final estos segundos siempre van a votar en contra de todo lo que provenga de Occidente, entonces, independientemente del contenido que se esté proponiendo. En el caso de Milley, pues seguramente había medidas que le parecían bien, tal y como su ministra ha comentado. Sin embargo, creía que las que podían llegar a coartar libertades serán demasiado peligrosas y por eso han querido quedarse un poco al margen. Pero no es por ese odio exacerbado a todo lo que tiene que ver con Europa y Occidente, que al final muestran Rusia, Irán u otros países que están constantemente en conflicto, sino por una visión un poco más soberana, lógica y, bueno, oye, yo creo que esto es malo para mi nación, creo que ahora mismo no lo necesito. Es cierto que las consecuencias que pueda sufrir el gobierno de Milley por oponerse a esto no son excesivamente elevadas porque Argentina no puede estar peor. Sin embargo, Hungría sí que puede sufrir, por ejemplo, bloqueos de la Unión Europea, etc., etc., pero Argentina en ese sentido ahora tiene bastante libertad, no es sumisa a nadie, así que, pues, para mí ha sido un gesto valiente que le honra. Además, Milley y sus asesores, que yo conozco a algunos muy cercanos a él, como Agustín Laje, por ejemplo, tienen muy claro que la Agenda 2030 es una línea roja y, desde luego, la Agenda 2045 ni te cuento.